Estaba en París cuando se me ocurrió la idea del Foro Social Mundial. Incluso en aquel momento pensé que la idea se adelantaba a su tiempo, que era algo casi idealista. La idea del Foro Social Mundial viene de Odette Gradio, un hombre de negocios que ha formado un comité organizador junto a sindicatos brasileños y ONGs.